¡Suscríbete al canal! Sexto, poema, tiempos de cambio a cargo del estudiante Joan Gaviano del grado décimo. Séptimo, entrega de banderas a cargo de los estudiantes del grado décimo. Octavo, interpretación musical a cargo de las estudiantes Laura Castro y Lina Garavito del grado décimo. Noveno, entrega de símbolos institucionales a cargo de los alumnos de décimo. Décimo, palabras de la señora rectora Doris Estela Vergara de Monsalve. Once, himno del colegio técnico comercial Manuela Beltrán. Doce, canción de despedida Amigo, autor Los Enanitos Verdes. Trece, marcha final. ¡Suscríbete al canal! Empiezo por darle gracias a ese ser creador de nuestras vidas, por permitirnos llegar hasta aquí y tener la dicha de compartir aún un momento con todos ustedes. Compañeros, al estar terminando el grado 11 no significa ser un escalón más cerca de sus metas y sueños, sino es un cúmulo de retos y desafíos superados, donde quizás se hayan visto involucrados seres queridos y amados, deseosos de acompañarles en su superación y mejor futuro, como lo son nuestros queridos padres, nuestros primeros maestros. Quienes han luchado por ser nuestra derecha a la educación y porque siempre con este acto nos han demostrado su amor, apoyo y compromiso. ...como simbolo de patriotismo y entero a nuestro país, con el cual esperamos que hoy en día sean partícipes activos en la formación de mañana, ...teniendo la esperanza de sobresacar este país adelante frente a cualquier adversidad. Esta bandera no solo representa un símbolo patrios, sino un país que espera por nuestro trabajo y esfuerzo. Hoy hace 12 años comenzamos una etapa de formación más importante y con más enseñanza en la vida. No tan solo aprendimos a sumar y a restar y un sinfín de cosas académicas, que aprendimos a medida que pasaba el tiempo, ...sino también aprendimos a formarnos como personas, a tener amigos y por cada aventura a ser feliz. Hoy culmina esta etapa, la cual creo que ninguno de nosotros olvidará. Queremos agradecer a Dios y a la vida por habernos puesto de docentes que con esa vida y con un llevado. Queremos hacer entrega de nuestro segundo hogar, el cual fue protagonista de nuestro crecimiento, ...de nuestras tristezas, felicidades, juegos y aventuras, que siempre quedarán en nuestros corazones, ...en el baúl de los recuerdos más gratos de la vida. Cuídenos. Amén. Y disfrútenos. Como en su momento nosotros lo hicimos, la Generación 100 del Colegio Manuela Beltrán, ...se despide para darle paso a muchas y excelentes generaciones más. Gracias. Gracias. Aceptamos este balón como símbolo del deporte a la sana convivencia. Seguiremos practicando el deporte en nuestra institución y en el resto de nuestras vidas. Mediante este símbolo esperamos que su legado aliente a las nuevas generaciones a continuar con lo que ustedes han alcanzado. Estas palabras son cortas, pero realmente es mucho lo que significa para los futuros deportistas que ustedes han inspirado. De corazón les queremos agradecer por lo que han hecho. Me entrego este libro como símbolo del conocimiento, sabiduría e inteligencia. Un libro es una caja de sorpresas, una ventana al mundo, incluso una máquina de tiempo. Un libro es un viol amigo, cómplice de la imaginación y genuinamente de la vida. Las sorpresas son como símbolo de ética, transparencia, responsabilidad, compromiso y cumplimiento, con cada uno de nuestros deberes asignados para adquirir sentido y pertenencia con la institución, dejando en cada uno de nuestros compañeros que nos siguen, ejemplo de vida, para hacer cada día mejor. Para la promoción 2014, en este día sus compañeros de décimo, que van a hacer la promoción 2015, ustedes les están dejando unas sabias enseñanzas, un camino recorrido, un libro abierto, una llave, un balón y unos símbolos que ellos nos llevaron en acto durante mucho tiempo. Hay que hacer reconocimientos, y es que la promoción de los 100 años ha dejado el colegio muy en acto, en la parte de comercio, sacamos el primer puesto a nivel nacional. A muchos que se presentaron a la nacional, les fue muy bien, con una vocación, con una responsabilidad. Felicitaciones, muchas gracias a los docentes organizadores y a los alumnos de décimo promoción 2015, Entonces, muchas felicidades. Felicitaciones, muchas gracias a los docentes organizados. Salve, 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 salve. ¡Gracias! ¡Gracias!